Este, es un posible real de semifinal y para nosotros era importante mantener el liderato. Bueno, ahora se viene el clásico, es un partido que la liga siempre quiere ganar, así que desde ya pensando en eso. ¿Qué juego hubiera para el domingo? Este, creo que va a ser un partido cerrado porque también ellos no van a querer perder, van a tener sus precauciones. Es muy intenso y este, espero que hoy andemos finos, ¿verdad? Se dio la liga un poco al llevarse el partido del Nacional, a pesar de que esa decisión se había tomado hace mucho tiempo, ¿o sentís que no pasa nada con eso? Este, bueno, ya el equipo ha hecho buenos partidos ahí, este, se siente bien, así que, bueno, creo que, este, a pesar de que no es aquí el Morera Soto, la afición igual va a responder ahí, ¿verdad? ¿Y si ganan el domingo o sellan el liderato? Este, hay grandes opciones, la verdad, no sé cómo anda la tabla así tan numéricamente hablando, pero, este, sí, me imagino que las opciones se hacen bastante grandes, ¿verdad?